En la mira de la ley está un joven que apuñaló sin piedad a un hombre que caminaba con su novia en Nueva York. Nayele Chávez-Geller tiene las escalofriantes imágenes del momento en que le arrancó la vida. Las imágenes muestran cómo un joven y su novia se encontraban esperando un autobús en horas de la madrugada cuando deciden caminar a casa. Fue en ese momento que se atraviesan con un hombre que estaba actuando de manera errática y sin aparente motivo comenzó a atacar a la víctima. Desesperado, el joven de 34 años, identificado como Ryan Carson, intenta alejarse del agresor, pero se tropieza con la banca de la parada del bus, momento en el cual el sospechoso lo apuñala salvajemente a muerte. Todo frente a la mirada horrorizada de la novia, a quien el sospechoso escupe en la cara y le da una patada a Ryan tendido en el suelo antes de darse a la fuga. En verdad nunca había pasado nada de esta magnitud. Es algo apenante, ¿verdad? Porque imagínate, matar a una gente así, pues nada, porque lo matan por nada. Según el reporte policial, horas antes la pareja había asistido a la boda de unos amigos. En una desoladora publicación, Claudia Morales, novia de Ryan, un conocido activista del medio ambiente, subió un mensaje que encontró en su celular donde decía, Lo único que quiero es amar a Claudia más que nadie, es lo que se merece. Ryan Carson era un tremendo valor para nuestra organización, trabajador, siempre con una sonrisa, el tipo de persona que se quitaba la camisa y te la daba si era necesario. Las autoridades han difundido la imagen del sospechoso, quien investigadores creen se trata de un joven de 18 años que hace unos meses destruyó las pertenencias de su novia tras una pelea. Hoy solo yacen un par de veladoras en esta estación de autobús para recordar al joven activista, quien ha sido recordado por sus amigos como un poeta, que soñaba con un mundo mejor sin imaginar la manera tan violenta en la que acabó su vida. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.